La energía eléctrica es una necesidad muy latente en el campo colombiano, por ello hoy conoceremos la historia de don Edier. Muy buenas tardes, mi nombre es Edier Ospina, nos encontramos aquí en la ciudad de Palmira, corregimiento de tablones, en este momento me encuentro aquí en mis cultivos. A mano derecha tengo un invernadero donde se cultiva tomate, a mano izquierda tengo un cultivo de habichuela. Como ustedes saben, estos cultivos necesitan mucha agua y aquí no había posibilidades de agua. Yo doté por comprar una bomba a diésel o una a gasolina, pero resulta que eso me salía muy caro, el costo de eso y eso lo que es la gasolina o el diésel, eso iba perjudicando el medio ambiente. Entonces doté por unos panes de solares. La energía solar fue la mejor alternativa para mí. ¿Por qué? Porque atraer energía común y corriente aquí en este sitio que me queda muy lejos, un presupuesto o un estudio más o menos me valía entre 40 y 45 millones. Entonces la energía solar en este momento que tengo me ha salido más favorable. El costo fue una cosa económica. Los paneles me generan energía por intermedio del sol. ¿Qué hace? Ya me impulsa, con eso prendo la bomba, la bomba me impulsa el agua del aljiver al tanque que son 150 metros. Ahí deposito el agua, abro la llave y automáticamente voy regando lo que es el cultivo de tomate y la habichuela o mis cultivos que tenga. Estoy muy contento por lo de los asuntos de los panes de solares porque en la primera cosecha que saqué, saqué la inversión que había proyectado en los panes de solares. Y estoy contento porque es energía limpia, no contamino a nadie, no contamino el medio ambiente. Gracias. Gracias.